Amigos televidentes, tengan ustedes muy buenos días. Ya empezamos Viva Mejor. Este es su programa, el que le interesa ver porque le traemos interesantísimos temas de salud para usted y toda su familia. Siempre por el canal universitario en vivo, 9 de la mañana de lunes a viernes. Recuerden que siempre pueden hacernos las consultas a las páginas de Facebook, arroba Viva Mejor TV o por Instagram y llamar al 222-1618, el que está a sus órdenes para las consultas que tengan el día de hoy. Hoy día vamos a hablar de la endometriosis, que es una condición patológica que se presenta y puede ser muy común en las mujeres, en diferentes etapas de la vida. Y para eso contamos con la presencia hoy día de dos destacados ginecólogos a quienes hemos invitado para el día de hoy que nos hablen un poco más acerca de esta patología que es la endometriosis. Así es que vamos a ver una nota que les tenemos preparadas acerca de este tema porque después paso a presentar a nuestros destacados invitados. Así que vamos, por favor, con la nota producción. La endometriosis es una afección en la que el tejido que normalmente revista el interior del útero crece fuera de este, en lugares donde no debería estar. Cuando tienes endometriosis, este tejido tiende a crecer en los ovarios, las trompas de falopio, la parte externa del útero y los órganos abdominales. Puede causar periodos menstruales muy dolorosos, sangrado abundante y dificultades para lograr un embarazo. No existe cura para esto, pero el tratamiento puede ayudar a aliviar los síntomas. Tener un útero significa que puedes tener endometriosis, aunque esto se suele diagnosticar con mayor frecuencia entre los 30 y 50 años. Las posibilidades de tener esta enfermedad son mayores en los siguientes casos. Si nunca tuviste hijos Si tienes periodos menstruales que duran más de 7 días Padecer un problema de salud que no permite que la sangre salga del útero cuando tienes el periodo El dolor de la endometriosis puede ser fuerte e interferir con las actividades cotidianas. La relación entre la endometriosis y el dolor es un área de investigación muy activa, ya que entender a qué se debe podría desarrollar tratamientos más efectivos para este tipo de dolor específico. Hasta ahora no se conoce la causa de la endometriosis. La cirugía, por lo general una laparoscopia, es la única forma hoy en día de estar segura que usted padece endometriosis. Su médico primero tomará su historia médica, un examen pélvico y tal vez pedirá pruebas de imágenes. Los tratamientos ayudan con el dolor y la infertilidad. Estos incluyen medicamentos para el dolor, tratamientos hormonales y cirugía. Bueno, muchísimas gracias producción por esa interesante nota. Y bueno, voy a empezar a presentar a mi primer invitado, que es el doctor Medardo Blum Narváez. El doctor Blum fue profesor de la Cátedra de Ginecología en la Universidad Estatal de Guayaquil durante 32 años. También de la Escuela de Enfermería de la Universidad Estatal de Guayaquil por 8 años y de Ginecología de la Universidad de Guayaquil por 5 años. También el doctor Blum fue parte del staff del Hospital Luis Bernaza del Servicio de Ginecología por más de 30 años. Y actualmente es el jefe de docencia del Grupo Hospitalario Kennedy y director de INAFES, Centro de Medicina Reproductiva del Grupo Hospitalario Kennedy. Doctor Blum, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación el día de hoy. Bienvenido a esta su casa. Gracias, gracias. Bien, y tenemos ahora a nuestro segundo invitado, quien es el doctor Bernardo Blum Pinto, a quien le diremos con cariño, Benny, ¿verdad? El doctor Bernardo Blum Pinto, quien fue graduado aquí en esta Facultad de Ciencias Médicas de nuestra querida Universidad Católica Santiago de Guayaquil en el año 1983. Es subdirector médico del Hospital Clínica Kennedy de San Borondón, presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Medicina Reproductiva, presidente del Congreso Internacional de Medicina y Especialidades del Curso de Fertilización Inbrito, primera parte de la UCLA Hospital de la Universidad del Sur de California en 1988 y tiene sus estudios de posgrados hechos en Alemania. También fue médico residente del Departamento de Ginecología y Obstetricia de Frauerling, no sé, ahí pronuncio medio mal, pero en Berlín, Alemania, en el 89 y en el 90, y fellow del Departamento de Endoscopía Ginecológica del Hospital Asimismo de Viena, Austria en el 1989. Bienvenido, Benny, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación el día de hoy, yo sé que ustedes son sumamente ocupados, así es que apreciamos mucho este tiempo que nos están dedicando, no solamente a nosotros, sino a toda la comunidad que nos está viendo, así es que sean muy bienvenidos. Y el día de hoy, como ustedes saben, vamos a tratar de un tema sumamente interesante, que como lo dijo la nota, muchas mujeres lo padecemos y a veces no sabemos de qué se trata, hasta que vamos, pues, obviamente, a la visita ginecológica, y quiero empezar contigo, Benny, que me cuentes un poco, ¿cómo llega esa paciente a tu consulta? Y, de pronto, ¿con qué síntomas? Y que ya tú sospechas inmediatamente de que se puede tratar de esta condición, que es la conocida endometriosis. Gracias, Gile, un honor volver a estar aquí en estas áreas de hace 33 años. 33 años, es otro mundo, un mundo maravilloso, el que hemos vivido con mi papá cuando llegábamos a la universidad. Al campus. Y hoy en día, más porque mi hijo lo tenemos aquí en el campus. Qué bueno, qué bueno. La endometriosis, se la aprendí de este gran maestro, lo tenemos aquí en el escenario. Aquí, claro. Que es una de las inquietudes, esta y el aborto, dentro de las inquietudes más importantes que a un médico. A lo menos los ginecólogos que hacemos medicina reproductiva, nos ha mantenido siempre en vigilia, en investigación. Como bien lo decía el video, hasta el día de hoy se encuentra la causa. Un gran profesor también, conversábamos con mi padre, lo decía en una conferencia, que la endometriosis es como un tiburón. Un tiburón en el cual actúa uno en medio del mar, mientras no sea blanco y no se lo coma. Claro, claro. O no le hace nada, la molesta, sintontología, etc. O le pega un mordiscón y le hace su vida a cuadritos con una calidad de vida destruida. O se la come, la desbasta con infertilidad y problemas. Y es que el principal problema de la endometriosis puede ser esa, no infertilidad. Es que no siempre es el principal problema, porque hay un 20% de las endometriosis promediales que son asintomáticas, son diagnósticos de hallazgo. O sea, porque una ecografía ya la valoramos en un endometrioma, quiste de endometriosis, no necesariamente la sintomatología. Pero contestando su pregunta directa, es un poco fácil guiarse en una paciente dismenorreica, dolores durante sus menstruaciones, que no ha ido a la consulta porque era igualita que su mamá o su abuelita fue así, entonces no pasa nada. O sea, en las familias, en las generaciones han habido estos dolores menstruales, que ya los consideramos normales. Dentro de los normales. Unos pueden ser normales, unos pueden ser de otra causa a niveles de sensores o niveles de umbral del dolor de la paciente en sus cólicos menstruales, que lo pueden tener. Pero también pueden estar enmascaradas ahí la endometriosis. Definitivamente la dismenorrea, dolor en las menstruaciones, es una de las primeras guías. Pero no nos podemos los médicos ginecóptetras o los que investigamos una paciente, clínicos o todos los médicos en general, dejarse llevar porque si no tiene dolor o hay dolor, es algo normal, común y común en la mujer que menstrua y tenga dolor. Pero ese es uno de los principales signos. O sea, el principal signo y síntoma es el dolor intermenstrual. En la mujer joven que no tiene su vida sexual activa, cuando ya comienza su vida sexual activa puede la disparreunia, dolores en las relaciones sexuales, sumar puntos. Es que generalmente la endometriosis comenzamos en la historia clínica a sumar patrones o puntos entre el dolor en la menstruación dismenorrea, dolores en las relaciones disparreunia, ciertas irregularidades menstruales, porque la infertilidad va a ser uno de los últimos signos cuando ya comience su vida de pareja y buscar bebé. Entonces, es algo que tenemos que estar muy en vigilia a buscar estos signos o síntomas de la endometriosis. Perfecto. Doctor Medardo, cuéntenos usted, en su vasta experiencia como ginecólogo y maestro de maestros, como nosotros sabemos que usted es, ¿cuál es la, cuál ha sido este índice, por así decirlo, con qué frecuencia vienen a su consulta pacientes en las cuales usted ha diagnosticado endometriosis? Y que después, pues obviamente, ese ha sido la causa de que han llegado también a los tratamientos de fertilidad en los cuales ustedes también tienen mucho que ver. ¿Con qué frecuencia vienen estas pacientes a su consultorio? Sí, es muy frecuente, es muy frecuente y se presenta cada vez más temprano en las mujeres. Ya. A distintas edades, antes de llegar a tener vida sexual o antes de llegar a tener, generalmente también influye mucho en que cada vez se retrasa más el embarazo. Ah, claro. La mujer actualmente, la vida social o su rol en la sociedad ha cambiado radicalmente. Le damos preferencia a las mujeres ahora a prepararnos. A la maestría. Así es, a estudiar universidad, después la maestría, y dejamos para el final el ser madres. Exacto. Actualmente esa es la tendencia. Sí, entonces eso ha hecho también que la endometriosis se presente con bastante frecuencia. Desgraciadamente para mí es una, por usar un término, una de las vergüenzas de la tecnología moderna y de los avances que tenemos día a día en medicina y en todas las áreas del saber humano. Sin embargo, a pesar de esos avances, aún no se sabe la causa de la endometriosis, qué produce la endometriosis. Tampoco existe un marcador o examen no invasivo que permita confirmar la existencia de la endometriosis. Y lo peor de todo, no hay tratamiento conocido que elimine la endometriosis. Lo único que cura la endometriosis es el cese de la función del ovario, del oso ovario. Sea porque la mujer está embarazada o sea porque la mujer llegó a la menopausia. Entonces es una patología muy frecuente de observar, predomina a la cabeza entre las enfermedades de transmisión sexual y la endometriosis como causa de infertilidad en la mujer. De manera que es un problema muy frecuente que no le encontramos solución todavía. O sea, es una consulta ginecológica muy frecuente en los actuales momentos y lo ha sido antes, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias doctor por su muy importante opinión científica. Y vamos a irnos a un corte queridos amigos televidentes y ya regresamos con más de la endometriosis. Sus consultas adelante en arroba viva mejor TV y también al 2-22-16-18. Están a sus órdenes. Ya regresamos en un momento. Están a sus órdenes. Gracias por permanecer en nuestra sintonía y ya estamos de regreso aquí en el set de la Universidad Católica hablando de la endometriosis con los doctores Bernardo y Medardo Blum. Bien, vamos ahora a topar el tema de mitos que tenemos acerca de esta enfermedad. Y tengo un primer mito que quiero que el doctor Bernardo, Benny con cariño, nos lo diga. Benny, el primer mito que tengo me dice, ¿la endometriosis está ligada al cáncer? No, no, no. La endometriosis no guarda relación con una neoplasia cáncer o que estas células que se implantan en ciertos lugares tengan que tener una sensibilidad hacia las mismas. A ver, obviamente la mujer que no se chequea, que no se controle, que tenga una endometriosis y haya alguna alteración o tendencia a hacer neoplasias pueden ser cuadros mixtos. Entonces, por eso es que se la ha ligado en algún momento. También lo nombran, ¿por qué el mito? Porque dicen que es un cáncer que nunca se cura. De acuerdo, la endometriosis no se cura, pero no mata. O sea, si es bien llevada, bien diagnosticada, bien manejada, ciertas neoplasias se pueden dar ligadas a ciertas otras patologías, pero no a la endometriosis. Podríamos decir entonces, como lo comentábamos tras bastidores, la endometriosis no es un cáncer, pero actúa como un cáncer, sin matar. Exactamente, y o sea, crece, ¿por qué la relacionan? ¿por qué lo nombran? Porque son unas células que se van infiltrando y si no hace un stop, un diagnóstico. O sea, invaden sitios que no deben de invadir. A ver, si tenemos casos muy claros que en la experiencia de los médicos, que no es un error, hay que tener cuidado en las cirugías de pacientes endometriosis, si no se hace una limpieza de los tejidos periféricos. Uy, se invade todo el resto. La encontramos en las cicatrices de una paciente que ha sido operada, entonces por eso es la relación como metástasis de la endometriosis, pero en realidad no es una patria de la endometriosis. Así es, después vamos a hablar de los sitios más raros de la endometriosis. Doctor Medardo, dígame. Si me permite, referente a lo del cáncer, sí, como dijo Beni, definitivamente no está ligada al cáncer. Sin embargo, puede haber una excepción y hay que tener mucho cuidado. Como ya se dijo, la endometriosis puede implantarse en cualquier sitio del organismo. Cuando se implanta en el intestino, sobre todo por vecindad a nivel del recto, de la parte terminal del colon, puede llegar a ser un cáncer de intestino, pudiera ser. De tal manera que si se comprueba que la endometriosis se ha implantado en el intestino, hay que eliminar ese foco lo más pronto posible. En alguna ocasión nosotros tuvimos un caso de esos, como ustedes saben, pues mi esposo y yo somos patólogos, y nos llegó un pedazo de intestino que pensaban que era un cáncer. Había una tumoración, ya era un endometrioma, y que estaba sangrando, sangrando. Cuando la paciente había perdido algo de peso, pero yo me imagino que debe haber sido por otra causa, pero no por la endometriosis, pero bueno, en fin, pensaban que era un cáncer de colon. Que resulta que al llegarnos la pieza al laboratorio y hacer todos los cortes a Dios y por haber, no había tal cáncer. Era un foco de endometriosis que se había hecho un tumor y que estaba sangrando. Entonces, obviamente eso confundió a los médicos pensando que se trataba de esta patología. Pero si eso seguía, podría llegar a regenerar una célula neoplástica. Por supuesto, como usted lo dijo, si eso hubiera avanzado, pues se hubiera podido hacer un cáncer. Es totalmente cierto. Bien, tengo un segundo mito, doctor Medardo, que me dice. ¿La endometriosis puede causar infertilidad? Definitivamente sí. Sí, claro. Y para nuestro modo de ver, los que trabajamos en infertilidad en las parejas, es una de las causas principales de infertilidad. Y no la produce solamente cuando está muy extendida, en la cual es difícil ya controlar el problema. Sino que parecería ser que la mujer que tiene endometriosis tiene ciertos anticuerpos, por un término, circulando en su sangre, que impide la fertilidad. Y a veces, aunque hay pequeño foco en la endometriosis catalogada de inicial o de primer grado, sin embargo, se produce la infertilidad. De tal manera que la consideramos enemigo número uno de la fertilidad. De la fertilidad. De la fertilidad en la mujer. Claro, claro que sí. Es verdad. Totalmente cierto. Y también, tomando sus palabras que nos dijo en algún momento, podría considerarse la endometriosis, no como una neoplasia, pero sí de pronto relacionada con la parte inmunológica, ¿verdad? Como una enfermedad. No diríamos que autoinmune, porque autoinmune no tiene nada, pero sí que tenga relación con la parte inmunológica de la mujer. Ven, y tengo un tercer mito que me dice, ¿mejora la endometriosis después del embarazo? A ver, desde el punto de vista fisiológico, de la funcionalidad del aparato reproductor femenino y hormonal, si la endometriosis, la cavidad del útero, se basa en la alimentación del endometrio, de la cavidad del útero en lugares que no tiene que estar, ¿y quién le da de comer esto? El estrógeno de los ovarios. Mientras hay una acción hormonal activa frecuente, esa endometriosis va creciendo. ¿Qué pasa en el embarazo? Se manda de vacaciones a los ovarios. Se pasa en la lactancia, siguen de vacaciones a los ovarios. Por ende, uno de los mejores tratamientos cuando la pareja llega a nuestra consulta, obviamente no está en planes de buscar bebé, tenemos que nombrársela igual, porque si es una pareja recién casada que se le diagnostica una endometriosis o sospeche la misma, y quieren ellos prolongar su fertilidad, su embarazo, tenemos nosotros la obligación de no aconsejársela, de mejor que embaracen, que traten de embarazar, que es uno de los mejores tratamientos. Obviamente es una decisión de la pareja, pero sí, la respuesta es sí. El embarazo como tal es uno de los mejores tratamientos. Claro, porque en el embarazo no hay tanta producción de estrógenos, por lo tanto, estos estrógenos que alimentan a la endometriosis, como bien dijiste, igual sucede en la menopausia. La mujer menopausia vendría siendo lo mismo. Pero es un tratamiento permanente. Ya no hay ahí de qué preocuparse. Doctor Medardo, tengo un cuarto mito que me dice, ¿la endometriosis es hereditaria? No, no está confirmado por métodos científicos, pero sí hay relación de familia. Cuando una mujer nos consulta por cólicos o por síntomas que hacen pensar en endometriosis, porque esa es una de las cosas para poder diagnosticar oportunamente endometriosis, el médico, el ginecólogo tiene que pensar en endometriosis. Entonces, cuando pensamos e historiamos a la paciente en sus antecedentes familiares, siempre o casi siempre hay familiares que han padecido de endometriosis. De tal manera que yo diría que sí, que hay relación de editaria en la familia. O sea, es una condición familiar, por así decirlo, que se hereda de madre a hija y a nietas. Ha sido de tía, de tía materna. Sí, sí, sí. Puede tener. Perfecto. Quinto mito, Benny. ¿El uso de los tampones o la copa menstrual son factores de incidencia para la endometriosis? Entonces, está discutido. Todavía no se llega a confirmar, así como poder asegurar los dispositivos intrauterinos. No es que desvíe el tema, pero yo diría que siendo ya el dispositivo intrauterino, no los actualizados, no los hormonales, sino los que hace mucho tiempo se ven mecánicos, sobre todo, podrían, el abuso y uso de los mismos podrían estar relacionados a ciertos casos de... Por eso es que lo relacionaron al tampón. Muy bien, si me ponen un dispositivo intrauterino, tengo un tampón, pero el tampón hay que pensar que está en el canal vaginal. Ese stop, almacenamiento, ese bloqueo del flujo sanguíneo, se lo comenzó a relacionar y a pensar y todavía los artículos no lo confirman porque se lo siguen usando. No lo han negado ni en la escuela americana ni en las escuelas europeas que hacen todos estos estudios e investigaciones, sino hace rato se hubieran salido del mercado. Por supuesto que sí. O sea, no hay una definición, por así decirlo, pero tampoco habría que descartarlo. Ah, todavía sin investigaciones. Todavía sí y sin descartarlo. Quisiera que me comenten, uno de los dos, ¿cuál ha sido el sitio más raro, más extraño donde han encontrado estos focos endometriósicos? Yo creo que el edad lo podría decir, eso es una experiencia. A ver, doctor Bernardo, ¿cuál ha sido el sitio más raro que usted ha encontrado un foco de endometriósico? Bien, el sitio más raro, lo hemos encontrado en tantas partes, a través de mi corta trayectoria en la profesión. Pero uno de los casos que me llamó más, que nos llamó más la atención, era de una paciente en el hospital Ibernaza, en la vida hospitalaria, que tenía hemoptisis. Estaba escupiendo sangre. Pero solo lo hacía en los días en que menstruaba. Ah, caramba. Y entonces, haciendo los estudios, haciendo la investigación, se llegó a la conclusión que la mujer tenía endometriosis. Y que tenía un foco de endometriosis que había emigrado hacia uno de los bronquios de ella, principalmente. Ya, claro. Y que en los días de menstruación, ese foco de endometrio allá arriba... Estaba sangrando. Sangraba y tenía el sangrado por su boca. Claro. Y es que eso es lo que sucede con estos focos endometriósicos, que la mujer está en su tapa de menstruación y ellos también están sangrando, ¿no? Donde se encuentran. Así es. Entonces, en este caso, en los bronquios, empezaba a sangrar, por eso la mujer tosía, ante ese cuerpo extraño, pues obviamente dentro de los bronquios, y escupía la sangre. Muy rarísimo. Yo creo que debe ser uno de los pocos casos que hay escritos en la literatura. Hay casos reportados en la literatura, pero eso fue un caso vivido en la época de la trayectoria hospitalaria. Ahora, sabemos que hay, de acuerdo a la terminología médica, las endometriosis internas y las endometriosis externas. Las endometriosis externas, esta de los bronquios sería una de las más raras. Yo la verdad es que nunca he visto un caso así. Y de las endometriosis internas, ¿cuál es la más frecuente, Bernardo? Bueno, generalmente la que nosotros vemos es los pocos en pequeños focos. La endometriosis cuando se presenta, como bien usted lo dijo a través del video de la información que era muy clara, el diagnóstico final o el último naipe de seguridad del diagnóstico es la laparoscopía. Es evidenciarla, obviamente, pues en la laparoscopía hay instrumentos, hay herramientas, hay marcadores tumorales del cáncer de barrio conocidos a 125. Es un termómetro que nos dice realmente si la paciente puede tener una endometriosis activa, pero si está negativa, no la niega. Entonces, lamentablemente, hay que ser, como bien lo dijo Medardo, todavía no tenemos un examen no invasivo que nos ayude al diagnóstico de las mismas. Entonces, la endometriosis se presenta en focos blancos, endometriosis blanca, que no es la típica mancha oscura que uno ve en la laparoscopía en el paciente, en el peritonio, en la cavidad. Los más frecuentes que hacemos y vemos en las estadísticas, pues, pues, en los ligamentos úterosacros, atrás del útero, para entenderlo por el léxico entendible de los pacientes. Claro, claro que sí. Atrás del útero, en los ovarios, en las trompas. Cuando ya los grados comienzan a la implantación, a subir, pues, obviamente, se presentan dentro de los ovarios que hacen quistes, endometriomas. Y ya entre grados ya de severos, pues, ya las adherencias o las adherencias llamadas telarañas, para entrar en léxico entendible de pacientes, que es como se pegan las trompas y todo eso son los más comunes. Y eso provoca mucho dolor, mucho malestar. Volvemos a lo mismo. Como ha habido en la experiencia que tenemos con Medardo, tantas pacientes que uno hace una laparoscopía por investigar la infertilidad, por qué no embaraza a la paciente. Y ahí se encuentran. El espermograma del paciente del esposo está bien, la mujer hormonalmente está bien, cicla regularmente, no hay dolores en las menstruaciones, no hay dolores en las relaciones, hay que hacer una laparoscopía. Una telaraña, una pelvis congelada, llamamos nosotros, todo está bloqueado por una endometriosis que nunca la dolió a la paciente. Nunca se manifestó. Es así. Es tan variable. Bueno, yo creo que eso también va a depender del umbral del dolor, digo yo, de la mujer, porque habremos mujeres que somos, que con un pinchacito gritamos y hay otras que aguantamos mucho más que eso, ¿verdad? Bien, muchísimas gracias doctores por todas estas aclaraciones y nos vamos a ir a un corte comercial y ya regresamos con nuestro tercer bloque de Viva Mejor, donde estamos hablando de la endometriosis con los doctores Medardo y Bernardo Blum. Ya volvemos. Estamos de regreso ya aquí en Viva Mejor. Y seguimos hablando de la endometriosis. Recuerden, 2, 22, 16, 18 para las consultas que tengan a bien realizarnos. Aprovechando de la gran, pero gran experiencia de estos destacados médicos que nos acompañan el día de hoy, quiero que comentemos en este bloque, Benny y doctor Medardo, acerca de los casos más relevantes que ustedes han tenido y el desenvolvimiento que ellos han tenido en sus consultas y si han llegado a lo tan deseado en este caso, que sería embarazarse la mujer, ya que hemos visto que a lo largo de este programa que la endometriosis es una de las principales causas de infertividad. Comentémonos un poquito, doctor Medardo, empecemos con usted. Cuéntenos algún caso especial que tenga usted en su memoria que se relacione con esta patología de la endometriosis. ¿Cómo llegó esa paciente? ¿Qué hicieron y cómo finalizó el caso? Bueno, la ubicación de la endometriosis fue de foco fuera de la cavidad del útero. Ok. Es múltiple, es variada. Uno de los sitios en donde más patología o más sintomatología manifiesta es cuando se ubica en los ovarios, produciendo quistes que se llamaban antes quistes de chocolate por el aspecto que tiene el líquido que se acumula dentro de los ovarios. Entonces, hemos tenido casos en los cuales mujeres han sido operadas en forma repetida de estos endometriomas en los ovarios y tuvimos un caso en el cual por cuatro o cinco ocasiones había sido operada de endometrioma. Felizmente, los cirujanos que habían intervenido tenían respeto por los ovarios porque muchos cirujanos a veces encuentran un quiste del ovario endometriósico, ¿no? Afuera ovario. Afuera ovario, sí. Para eso tiene el otro. Claro. Entonces, eso es cuando a un jugador le sacan la tarjeta amarilla por quitarse la camiseta y la siguiente amarilla lo expulsa. Entonces, así mismo, sacan un ovario y el próximo año tiene problemas en su otro ovario y la mujer se queda sin ovario. Claro. Entonces, hay que ser conservador en ese punto de vista. Y por otro lado, muy pocas veces quien opera tiene un tratamiento complementario que es, después de la cirugía, hacer un tratamiento para tener mitigada o detenida temporalmente la endometriosis. Actualmente hay medicamentos, hay tabletas que se pueden tomar porque hasta hace poco tiempo solamente había inyecciones mensuales que se ponían, pero eso alteraba la calidad de vida de las mujeres porque le bloqueaba la función de otras glándulas endócrinas y la mujer estaba prácticamente en una menopausia. Entonces, eso producía malestar en la paciente. Actualmente existen tabletas que se pueden tomar diariamente por tiempos, cuatro o seis meses, eso detiene la enfermedad momentáneamente. Entonces, no es suficiente la cirugía de drenar o eliminar quirúrgicamente los focos en la metriosis, sino complementarlo con un tratamiento para tener la enfermedad detenida. Detenida, claro. Porque esta enfermedad, como habíamos dicho, es cíclica, ¿no? En cada periodo menstrual está produciéndose más focos porque siguen sangrando. Entonces, o los focos que ya existen siguen aumentando su tamaño. Entonces, como usted bien dijo, aquí el tratamiento sería inhibir esa producción de más focos endometrios y copos inhibiendo hasta cierto punto el estrógeno, las hormonas que producen nuestros ovarios, que serían una de las causas de esta enfermedad, ¿verdad? Así es. Bien. Bernardo, en su experiencia, ¿cuál ha sido el caso que mayor dolores de cabezas le ha dado y que haya logrado resolver? A ver, yo comenzaría contestando su pregunta, Gilda, es, ¿cuál es el objetivo del tratamiento de una endometriosis? Lo conversábamos hace un momento de los asidores. Es, sí, en la pareja, en la etapa fértil de buscar el embarazo, yo le acotaría algo más a mi padre cuando decía, sí, había unos tratamientos inyectables, eso que le producía malestar a la paciente. Y al esposo también, yo creo. Claro, por supuesto. No sufrías esto. Porque esto es para la aleja. Hoy en día los tratamientos van hacia ese objetivo que quería decirle. El tratamiento de la endometriosis es para mejorar sus probabilidades de fertilidad, que no llegan a comprometer su fertilidad, y mejorar la calidad de vida de la pareja, de la paciente, obviamente sus dolores y la pareja como tal. Por supuesto. Disparrenias dolores en las relaciones, etc. Entonces, recuerdo mucho un caso, llamándolo el dolor de cabeza, que lo compartimos con mi padre de años de tratamiento. Ella ya venía operada múltiples ocasiones. Esos son los bemoles de esta patología o de algunas patologías en la ginecología que hay un poco de, no llamemos mal manejo, sino un poco de abuso de la tecnología, operar cirugías abiertas en una endometriosis hoy en día. Yo creo que mi padre y todos nuestros profesores sufrieron mucho, tenían mucho más éxito en estos tratamientos y yo me les saco el sombrero porque no había la laparoscopía. No, pues no había, exacto. Ellos tenían que abrir la paciente, hacerle una laparotomía y hacer maravillas para que no se les complique. Quemar esos foquitos, ¿no? Y no tengan adherencias y no se complique y el pronóstico de las consecuencias o secuelas, pues tener un embarazo en esa época, después de una cirugía endometriosisica, mis respetos. Claro que sí. Hoy en día la tecnología avanzada con la laparoscopía y ciertas mallas o instrumentos que usamos para evitar estas consecuencias o secuelas o problemas. Ayudan más al éxito. Ayudan más al éxito de los médicos. Claro, claro. Pero nunca vamos a olvidarme de una paciente que tenía equis cirugía. Muy manipulada. Manipulada. Creíamos que era casi una pelvis compactada. Decidimos no operarla, sencillamente usar los medicamentos que Medardo nos acaba de dar y esperar. Hicimos in vitro en ella porque se dedujo por los exámenes que se hacían que sus trompas de falopio... Estaban tapadas. No tapadas. Había permeabilidad, pero el riesgo en esa alteración de su funcionabilidad. La trompa de falopio tenía que estar tanto permeable como libre, como un tentáculo, un pulpo libre. Esas trompas no estaban libres por los antecedentes que ella tenía quirúrgicos. Decidimos no volver a operar. Era lo más sano para el paciente. Obviamente irnos in vitro. No embarazaba en los múltiples in vitro que se hizo. Y esperar. O sea, le tuvimos que hacerle a la paciente esperar un tiempo, inhibir el tratamiento, hacer el stop, como dice Medardo, de los ovarios. Y esperamos. La señora a los 11 años embarazó. Ella tiene dos bebés. Dos veces embarazó sola y espontáneamente. Después de N cirugías, tratamiento de endometriosis, in vitro vas a ver. Entonces, nada está escrito. Claro que sí. En la misma endometriosis nada está escrito. O sea, también hay que tener mucha paciencia, pues, ¿no? Y confianza en los médicos, porque imagínense, esto ya aquí interviene el papel confiado. O sea, lo que ustedes están aconsejando, si yo tengo un foco de endometriosis y estoy congelada, como ustedes dicen, prácticamente mis esperanzas de quedar embarazadas son casi que nulas, pero que después a los 11 años, simplemente con el tratamiento médico, espontáneamente embarazó, eso es un éxito. Sí, es una maravilla. O sea, ustedes son unos dioses para esa paciencia, por favor. O sea, hablándolo ya en ese tema. Yo creo que debe haber alguna ayuda por ahí que también en la medicina dice que no, que le pide el carácter. Así es, también. Así es, también es. Eso es verdad. Los médicos somos las manos de Dios. Y obviamente para eso hay que estar con el siembra, ¿verdad? Bien, en este bloque también quisiera yo que me comenten algo al respecto. ¿Qué tipo, aparte del quirúrgico, de la lasporoscopía, de este tratamiento médico de la inhibición de hormonas en los ovarios, qué otro tipo de tratamiento, o mejor dicho, qué otro consejo le podrían dar ustedes a las pacientes, como cambiar algún estilo de vida, acaso, para que mejore esta parte de la endometriosis, o no tiene nada que ver. A ver, no solamente en la endometriosis está relacionada a este factor, sino que podemos poner en base la función, vuelvo al término fisiológico, lo fisiológico para entenderlo en los pacientes no médicos, es tener una vida sana, tener una alimentación sana, tener calidad de vida sana, hábitos sanos, los cuales todo está relacionado a la funcionabilidad hormonal. Por ende, si la funcionalidad hormonal está registrada a los ovarios en la mujer, al estrógeno, por la testosterona, y ella tiene un riesgo de este tipo, es el primer consejo que yo le daría a los pacientes o prevención. El otro, que creo que Martín tiene mucha experiencia por los años que tiene delante nuestro y nos enseña, pues es el uso y abuso que se ha encontrado en los pacientes, en la automedicación, en la autoanticoncepción, en los consejos de las farmacias más que de los médicos, los cuales sí, sí, pero guarda relación. Y es que eso de ahí siempre, pues lo seguiremos criticando, pues, puesto que un farmacéutico no puede dar consejos de este tipo, pues, a un paciente. Claro, volvemos al término de la dismenorrea, del dolor de la menstruación, pues es igual a mi mamá, a mi tía, a mi abuelita, o a la farmacia, si tomó algo para la medicación cuando está enmascarado, claro, que creo tú tienes esa experiencia. Pero, por supuesto. Y, doctor Medardo, retomando las palabras de Beni, estos tratamientos tendrían que ver esta ingesta indiscriminada de los anticonceptivos orales, ¿tendría que ver o está relacionado con la presencia de estos focos de endometriosis? ¿Agravarían esta patología en esas pacientes que ya lo tienen, al menos si así mismo comienzan a tomar este tipo de medicación sin ninguna prescripción médica o un control médico? No, en realidad no. No tiene relación el uso de anticonceptivos hormonales, sea orales o inyectables, sobre la presencia o desarrollo de los focos de endometriosis. No hay. Sobre todo, si ya existe la endometriosis, pudieran tener alguna influencia si tiene en la fórmula estrógeno. Entonces, en esos casos se prefiere anticonceptivos que tengan solamente gestágeno, o sea, progesterona. O anticonceptivos locales con progesterona dentro del útero, por ejemplo, para evitar el rangrado cíclico de la regla, que así lo es. Pero, contestando a su pregunta, los anticonceptivos hormonales no tienen relación con la aparición o con el crecimiento de focos de endometriosis. No tienen nada que ver. No, no. Ok. En todo caso, de todas maneras, pues, sería de aconsejarles a las pacientes que tengan cualquier tipo de patología, sea esto o no, ginecológica, hablemos de endometriosis, hablemos de cualquier patología. Siempre es bueno, pues, estar en manos de una persona, prueba, o sea, que tenga, pues, acreditación y que no se vayan a las farmacias a decir, tengo tal cosa, recépteme algo, y, pues, bueno, nos lo tomamos. O sea, eso no se ve bien, no está bien, porque hay patologías que pueden mejorar, otras en cambio que podrían empeorar este cuadro, ¿verdad? O enmascararlo. O enmascararlo. O enmascararlo. ¿Cuál sería una de esas, vamos a suponer, qué medicamento tú consideras que podría acelerar más el desarrollo de esta endometriosis? A ver, cualquier tipo de medicación o acción alimenticia, hábitos o lo que fuese, mecánicas, los dispositivos endoterinos, este, que hagan que el estrógeno, que es el alimento de la endometriosis, se mantenga en una paciente no diagnosticada va a ser perjudicial para la misma. O sea, nosotros, los alumnos de los maestros, cuando no había los instrumentos de los anticonceptivos, solo progestágenos, o se sabía que el progestágeno, progesterona, era el que menos iba a influir sobre la endometriosis, pues, usábamos el anticonceptivo estrógeno progesterónico porque se supone que iba a comandar la función ovárica y disminuía a ciertos factores que el estrógeno sea tan alto. Entonces, la paciente que se operaba y no teníamos medicación la que teníamos hoy para la endometriosis, le dábamos anticonceptivos, señor, por lo menos tome un anticonceptivo, lo cual hoy en día tenemos otros instrumentos farmacológicos. Pero creo que cualquier medicación que estimule a la descarga estrogénica, por ejemplo, una paciente que tenga una micropoliquistosis, que sabemos que tiene un hiperestrogenismo alto, llega a tener una endometriosis, ¡guau!, cuidado. Lo importante, volvemos al tema, no necesariamente tengo que tener vida sexual para ir al ginecólogo, no necesariamente no tengo que tener dolor para ir al ginecólogo, pero que todo ser humano tiene que hacer un control clínico general y estos sean dirigidos a los especialistas, a la investigación para prevenir. Así es. Basta que la niña tenga una secreción para que vaya al ginecólogo, no necesita ser una mujer, ¿verdad? Es un consejo, o sea, ya no está solo en manos del pediatra, ya una niña, una escolar, con cierto tipo de secreción, pues debería, y peor todavía, si existe algún sangrado anormal, con mayor razón para llevarla por donde el ginecólogo, así sea una bebé, una niña, hablemos de 6, 7, 8 años. Ay, no, pero es que te voy a llevar a mi hijita tan chiquita al ginecólogo, o sea, son tabúes que tenemos a veces. Y sobre todo está relacionado a lo que yo he oído a mi padre siempre decir a sus alumnos en la época de la cátedra, hasta el día de hoy, nos lo dicen nosotros, o médicos que se le acerque a él, nos dicen, una patología, cualquiera que sea, ya en sus niveles elevados, un embarazo ectópico roto, una endometriosis de grado severo, es fácil diagnosticarla, y sin desmerecer a nuestros residentes hospitalarios, ellos la pueden diagnosticar, pero diagnosticarla temprano, un embarazo ectópico fuera del útero, todavía tempranamente diagnosticable, una endometriosis inicial, ahí está, ahí está el sabor de la medicina. Exactamente, esa es la experiencia. El sabor de la medicina. Bien, vamos a irnos a un corte, queridos amigos, y ya regresamos con nuestro cuarto bloque de endometriosis aquí, en Viva Mejor. Espérennos que ya volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias! Estamos de regreso aquí en su programa Viva Mejor, y bueno, vamos a hablar ahora acerca de las conclusiones y recomendaciones que tenemos para ustedes con este interesante tema que hemos estado tratando, y es la endometriosis. Doctor Medardo, quisiera escucharlo, ¿qué recomendaciones les daríamos a estas personas que nos están viendo o que nos están escuchando, que nos siguen por las redes sociales, en relación a las visitas al ginecólogo para prevenir todos tipos de enfermedades, incluyendo la endometriosis? Yo creo que lo saludable para cuidar la calidad de vida de una mujer es un chequeo ginecológico al año. Y ese chequeo ginecológico no solamente incluye el chequeo clínico que le hace el ginecólogo, sino exámenes, historia clínica meticulosa, bien llevada, exámenes que si el paciente tiene ya vida sexual, un frotis vaginal para el ginecológico y para ver si no hay infecciones por papilovirus, que es otro de los grandes problemas en la salud de la mujer. Y una cosa que nosotros le enseñamos en la cátedra y que yo creo que debe mantenerse así, que es el examen de las mamas. Las glándulas mamarias constituyen o forman parte de los órganos genitales de las mujeres y generalmente se las excluye en el examen. Entonces creo que en ese momento es conveniente hacerlo. Y obviamente un chequeo clínico general es lo recomendable. Si sus exámenes están bien, están normales, un chequeo al año siguiente. Eso es lo común. O sea, cuando comenzaron, el primer año, cuando se inician las menstruaciones en las mujeres, durante el primer año el organismo está haciendo sus autos ajustes para regular el funcionamiento de este hormonal tan complejo que produce la menstruación. Entonces hay que dejarlo solo, salvo que haya borragia o algo que ponga en riesgo la salud de la chica que está comenzando a menstruar. Dejarla sola, dejarla sola para que todavía se observa la tendencia de que la madre quiere que la hija haga las cosas como ella lo hizo. Y que las reglas de ella fueron cada 28 días desde que comenzó y la hija también tiene que ser cada 28 días. Entonces eso no, cada organismo es aparte. Es diferente. Por hija que sea, ese organismo está haciendo lo suyo. Hay que dejarlo solo. Y de ahí en adelante, sí, una vez al año es lo concedido. Perfecto. Tenemos una llamada creo, ¿verdad? Vamos a tomarla. Hola, ¿cómo está usted? Buenos días, ¿de dónde nos llaman? Sí, buenos días. Estoy llamando desde Ambato. Ajá, qué lindo. ¿Cómo está Ambato hoy día? Sí, bonito está. Bonito. No está frío. Qué bueno. ¿Su nombre, amiga? Me llamo Erlinda. Ajá, cuéntenos Erlinda, ¿cuál es su inquietud? Tengo 64 años de edad. Ajá, pero se lo oye jovencita. Gracias. Díganos, ¿cuál es su inquietud, Erlinda? Felicidades por su programa primero. Muchísimas gracias, muy amable. Sí, verá, tengo un problema en mi ovario. Ok. Un quiste que mide 11 centímetros de largo y 8 de ancho. Ajá. Pero la verdad, tengo miedo, me dicen que tengo que operarme. Pero tengo miedo, la verdad, y quiero hacerme una, que me diga el doctor que si debo sacarme mismo o hay algún tratamiento. Ok, perfecto, Erlinda. En este momento, el doctor Benny Bloom va a darle contestación a su inquietud. ¿Qué tú opinas, Ben? ¿Tiene miedo de operarse ese quiste, que es grandecito, en su ovario, o tiene otra alternativa que no sea la cirugía? A ver, es importante la edad de la paciente. Ajá. La señora, entiendo que tiene 64 años. Cuatro años. 64 años. Y la señora menstrua todavía, ¿tiene ciclos menstruales o entiendo que ya no está menstruando por el reloj biológico normal a los 64? Ya no está menstruando. Ya creo que ya no está la paciente. A la línea ya. De acuerdo, si ella estuviese sangrando, lo cual no es muy común a los 64, 52 años, 48, o sea, en la media, obviamente, pues si ella sangraría, sí es un poco preocupante porque ese ovario no tiene que ser funcional, ese quiste no tiene por qué estar funcionando. Depende mucho. Las características de un quiste quirúrgico son tamaño, dolor y características del mismo. El tamaño lo tiene, 11 centímetros, yo creo que ya es decisión de hacer una investigación quirúrgica. Las características no las conocemos porque la ecografía no nos las ha dado, pero les doy los datos. Si el quiste es negro, la imagen negra, entenderla así en palabras claras, que es indicar en ecografía sonolúcido, que es de agua, líquido totalmente, es menos preocupante. Pero si el quiste es mixto, blanco y negro, tiene zonas sólidas, quística, y si llegan a ver imágenes, llámense como ramificaciones, como helechos, como vegetaciones adentro, sí es preocupante y es quirúrgico. Dentro de esos patrones, y obviamente ese quiste no creo que le produzca dolor, oyéndole a la paciente como habla, no lo tiene, pero en la balanza sí debería ser diagnosticable quirúrgicamente. Quirúrgicamente. Entonces, ¿cómo se sentime? Y no existiría un tratamiento médico para ese tamaño. Es que dar hormonas a inhibidoras de la función ovárica, que el ovario ya no tiene que estar trabajando, no tendría sentido en ese caso. Ahora, la parte, hay que ser positivos en la vida también y tener fe, que si es un quiste redondito, bonito, negrito, como decimos todos, también puede ser paraovárico, también puede ser un quiste inflamatorio, que se llaman quistes hidátiles, muy grandes, que los hemos visto hasta más grandes en los pacientes. Y sí, es quirúrgico por motivos de espacio, 11 centímetros en la peli, va a inflamarle en algún momento. Entonces, yo diría que sí, sí se debería investigar ese quiste. Y más que nada, a ver si es que los marcadores tumorales no están elevados, o sea, hay que hacer una correlación clínica completa. Por la edad de la paciente. Perfecto. Entonces, mi querida Linda, ya tienes la opinión, prácticamente diríamos que su caso es muy probable que sea quirúrgico, pero obviamente hay que hacer algunas investigaciones previas a esa cirugía, ¿verdad? Por tal motivo, pues usted tiene que ponerse en manos de personas capacitadas, especializadas en este tema. Beni, pasando ahora sí a la pregunta que teníamos en mente con usted, ¿cuál es esa paciente o cómo es el modelo de esa paciente que debe visitar la consulta ginecológica? O mejor dicho, ¿desde cuándo una mujer debe visitar la consulta ginecológica? Porque lo que tenemos ahora en mente siempre es, empiezan las relaciones sexuales, vamos a ver el ginecólogo. ¿Es eso cierto o no? A ver, es cierto, sí, pero no es lo ideal, llamémoslo así. Ok. Porque siempre vamos al ginecólogo como al padrecito, al curita o al dentista, ¿no? Cuando nos duele algo, algo molesta o hay algún problema del corazón, vamos a buscarlo. Yo creo que no es lo ideal en la medicina ginecológica. Una evaluación, como lo dijo Medardo, anual del paciente, no solamente al ginecólogo, yo siempre pienso que al clínico, todos tenemos que hacernos una evaluación para hacer lo que se llama diagnósticos de hallazgo, porque nos podemos sentir bien, nos hacemos una valoración y tenemos un quiste, tenemos un endometrioma, tenemos algo que nos llama la atención. Pero sí, no creo que sea solamente a esta edad que haya que hacer una evaluación ginecológica en el momento que viene la vida sexual. Que definitivamente sí es importante la evaluación ginecológica en la etapa de la vida sexual. Por supuesto que sí. Yo estoy absolutamente de acuerdo. Vamos a contestar una pregunta, pero lo tenemos que hacer bien breve porque ya estamos que casi que terminando el programa. Vamos, adelante con esa pregunta. Buenos días. Hola. ¿Aló? ¿Se fue? ¿O está todavía ahí el...? Hola, buenos días. ¿Cómo está usted? Buenos días. ¿De dónde nos llama? De la provincia de Santa Elena. Ajá, estamos cerquita de Santa Elena. Muy bien, cuéntenos, ¿cuál es su...? Sí, verá, la pregunta que yo tengo es por lo que tengo una hermana que tiene 24 años. Ok. ¿Ya? ¿Y qué le pasa? Y ya ha tenido, sí, ya ha tenido incluso este, ¿cómo es? Así es cierta, ya unos 10 embarazos que no ha podido culminar. Ah, caramba. Y con 24 años, sí. Y esa es la preocupación de la familia porque no, ya se la ha hecho un pocotón de estudios y no ha podido conseguir. Ya, ok, preocupante, por supuesto que sí. Ajá, sí. Y una de las cosas es también de que el esposo también se ha hecho estudios y no, no... O sea, ella pierde espontáneamente esos embarazos. Sí. El último que tuvo fue ahora un mes, no más atrás, que pasa de que ya con cuatro meses se le vino. ¿Alguna pregunta que le quieres hacer adicional, Benny? Ella tenía sus 10 embarazos, ¿hasta qué tiempo han llegado de semanas de gestación o meses? Dos meses, tres meses, ¿hasta cuándo más o menos? No más allá de 12 semanas, no más allá de 13 meses. Ya ha tenido incluso el último embarazo fue de cinco meses. Ah, cinco meses. Ajá. Bien, ok, muchísimas gracias. ¿Qué opinan, doctores? Rarísimo. Maestro. Problemas difíciles. Bueno, una cosa importante de saber es la forma como se produjeron los abortos. Claro. ¿Se venía el aborto o se detenía el embarazo, se diagnosticaba que se había detenido el embarazo y había que extraer al producto ya detenido el embarazo? Eso habría que detenirlo bien. Así ya, así iba la pregunta a la paciente si es que los embarazos llegaban entre las 8 o 12 primeras semanas, no más de eso. Hay un cuadro inmunológico, hematológico que se llama síndrome antifofolipídico, que se trata en resumen como palabras entendibles frente al público, es que la mujer de ciertos factores rechaza, rechaza, a veces no embarazan, no logran hacer el embarazo porque es un rechazo hacia el espermatozoide, que tiene cura, que tiene tratamiento, que tiene que ser diagnosticado en conjunto con los hematólogos que nos ayudan en el diagnóstico, trabajo en equipo. O cuando embaraza la paciente, llega hasta 6, 8 semanas. ¿Y espontáneamente lo expulsa? No, sencillamente el bebé para su latidito, entonces ya a 10 yo creo que ella sería el primer factor a investigar. Me dejó un poco inquieto con el embarazo que llegó hasta el quinto mes, que sí, sí puede tener relación al mismo diagnóstico, pero hay que hacer un diagnóstico. Ok, hay que hacer mayores estudios, entonces mi querida amiga, usted tiene las órdenes a los doctores Blum acá en Guayaquil, estamos cerca, así que bueno, bienvenidas. Y qué pena tener que despedir el programa, pero se nos acabó el tiempo, el tiempo es inclemente. Muchísimas gracias Bernardo, muchísimas gracias doctor Bernardo por haber estado con nosotros. Y amigos, esto es Viva Mejor, soy la doctora Gilda Moncayo y somos los médicos que hemos ido a sus casas. Así que tengan muy buenos días y espérenos mañana. Hasta mañana. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.